bienvenidos a todos habla Raza Luzotseferri reportando para la sociedad de León de la tribu de juda y continuamos la fecha para hoy es domingo julio 31 2016 son las 3.47 minutos esto va a ser una segunda parte para finalizar, esperemos, la presentación que iniciamos respecto a finjas, fines así que a continuar hablábamos acerca de yot hei, bab hei la yot disminuida en fin, fines y la no mencionamos algo la fab que es pues a W para nosotros como es cortada esto no mencionamos de hecho antes de que continuemos debemos mencionar que pues hablamos hemos empezado a hablar un poco en relación a letras hebreas si no tenemos acceso a a formas de entender de lo que hablamos con más claridad mínimo uno se puede dirigir al salmo 119 en el cual encontramos este salmo el cual tiene una porción dedicada a cada una de las letras hebreas de hecho nos vamos a dirigir al salmo 119 no más para ver qué es lo que estamos recomendando vamos a encontrar que cada cada título de o sea es un salmo pero después de cada ciertos versículos empieza una nueva sección titulada por una letra y acompañado con el nombre de la letra alef beit gemel dalet hei continúa vav tzain chet teit jod kaf lame mein nun zamech pe tzadí of ein nos brincamos ein reosh rech shin tau bueno y pues estamos casi seguros que en el salmo 119 sus escrituras deben tener acompañado con el título y el nombre de la letra pues un diseño que represente la letra o sea que hablábamos de que en el perrit shalom es decir el pacto perpetuo que se establece de parte de jehová nuestro dios con fines que le entrega el sacerdocio perpetuo no solamente a él pero a su simiente de generación en generación un pacto de paz de shalom de tranquilidad un pacto en el cual cesa de ser el conflicto de la alma y la carne con la que vive relación en esta experiencia a lo que nos referimos es el hecho que habitamos tabernáculo el cual llamamos cuerpo lo cual es como un tipo cascarón cascara que cubre y le da forma al alma que de alguna otra forma no habría manera de expresarse más a través de este tabernáculo que llamamos cuerpo hay conflicto por la naturaleza del cuerpo que es en parte animal más el alma es más elevada y entonces hay conflicto con la voluntad que se debe de establecer sobre la tierra siendo que se exige de nosotros vivir la vida espiritual pero el torno es sacrificar las cosas que son en lo natural placenteras o satisfacen los deseos de ese mismo cuerpo que habitamos fines se establece a él este pacto perfecto el berrit shalom y hablábamos de como en el libro de los números capítulo 25 versículo 11 y 12 como en la palabra fines en el texto hebreo original suponiendo que lo que ha testificado aquel quien utilizamos como referencia el nombre del cual no sabemos más había una presentación que vimos en youtube que nos llamó la atención el tipo testifica el hecho que en el texto hebreo y no nos sorprende este reclamo así es de que confiamos que es cierto y si no lo es de todos modos la idea y el pensamiento y lo que podemos recibir de este concepto en dado caso que nuestra referencia no haya sido pues confiable de todos modos el testimonio que se trae al frente utilizando este ejemplo es válido es digno de ser reconocido como herramienta para edificar para crecer dando la naturaleza del concepto y su contenido y que expresión y que claridad nos da al entender y como se puede relacionar sin duda sin importar si es cierto o no lo es mas en principio encontramos que si se puede recibir de esto así es de que hablábamos como en el nombre de fines ocurre una practicalidad en que el yod lo cual es representante de la fuerza el pacto la presencia la mano el brazo de Jehová lo que o sea que está representado disminuido extremadamente exageradamente pequeño y en el en la palabra shalom el vav lo cual es para nosotros un tipo una doble u como está quebrada y entonces da la apariencia de de un tipo un cuchillo una navaja y no recordamos porque no lo leímos en el español mas utiliza fines algo para para veamos aquí y fue tras el varón de Israel a la tienda este es el versículo 8 del libro de números capítulo 25 y y alanceó los a ambos una lanza al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel entonces a esto nos referíamos que el vav estando cortado toma la apariencia de una lanza muy interesante ahora regresando a lo que decíamos el nombre yot hei vav hei hei es el aspecto del alma se podría interpretar como una simbología del alma la cosa no vista siendo que el hei incluso puede representar lo que lo que podemos reconocer así como el viento el soplar el aliento el aliento de vida entonces el alma es es encubrida con cuerpo para darle forma y entonces vivir la experiencia ahora que deducimos de esto o que aprendemos de esto que para empezar en finas donde se establece el pacto de shalom de tranquilidad y paz perpetua y el sacerdocio perpetuo vemos que la presencia de Jehová nuestro Dios dentro de finas es disminuida así como disminuir que el Dios todopoderoso creador de todas cosas que es bueno el puede hacerse pequeño y habitar en forma de cuerpo humano o dar la apariencia de hombre la cual es esa esa herramienta la cual en donde se encuentra su personalidad que se expresa el alma la cual él es entonces el disminuir la gran potencia del creador todopoderoso que es bueno y como habitó en tabernáculo humano es parte de lo que podemos recibir en la alianza tenemos que recibir que Jehová nuestro Dios sea manifestado en la carne para dar expresión a su misma voluntad que así tengamos oportunidad nosotros de hacerla en la tierra así como es hecha en el cielo ahora el va se reconoce como el como el bastón del hombre humilde el hombre humillado es decir bueno se le reconoce el va como el hombre humillado porque la apariencia de la letra parece ser como un bastón de un hombre aquebrantado quizás por el pasar de los años por ser anciano pero en este caso por ser hecho humilde por ser hecho el inclinarse hacia adelante en el tipo postrarse humillarse ante la potencia que es la presencia de Jehová entonces vemos que así como en el principio y ya era ya es tiempo de que nos hagamos memoria de estos versículos más no lo logramos hacer porque no lo ponemos por intención quizás eso sea la desconexión quizás diciéndonos que debemos tener por intención memorizarnos el versículo quizás de esta forma así lo lleguemos a obtener versículo 25 capítulo 1 libro de génesis y crió dios al hombre a su imagen a su imagen dios lo creó varón y hembra los creó dios creó creó dios a su imagen dios creó dios disculpen creó dios al hombre a su imagen a su imagen dios lo creó entonces vemos el je y el je así como jali se la hace primero es el siervo el hijo del dios viviente jali se la hace primero es la expresión de cristo en gloria exaltado a la posición más alta en el gobierno humano como el rey de reyes de etiopia jali se la hace primero la primera fuerza de la trinidad primero debemos aceptar que dios vino en la carne y entonces debemos aceptar que a través de de esta imagen que es a la imagen que dios creó que es una reflexión de sí mismo entonces se se utiliza esa ese esa letra que parece bastón que aquebranta al orgullo del hombre que se cree grande y nos reduce a nuestra posición y exalta y jová nuestro dios todopoderoso en la expresión perfecta de su misma imagen a su semejanza entonces incluso de esa forma vemos que es necesario reducirnos nosotros a hacer pequeña cosa para exaltar la presencia de jehová ser grandísima más nosotros ser humildes ahora como continuar después de esto aquí utilizamos nuestros apuntes para seguir veamos aquí pues Phineas destruyó a la perversión que se llevaba a cabo a la puerta del tabernáculo de la sinagoga podemos decir de la misma iglesia podríamos decir lo cual es una evidencia o es una una vista una prevista a lo que es la destrucción de aquellos quienes dicen adorar más hacen lo contrario que no se les va a permitir y que se va a poner un alto a esta profanidad a esta blasfema ante el frente o frente a cara de Jehová nuestro Dios que se va a utilizar una lanza para traspasar incluso las almas de los seres para poder discernir el bien y el mal entonces sabríamos quien está por su lado y quien no lo está al lado de Ya Rastafari él es la cabeza a quien damos reverencia ya él es yo soy Rastafari la cabeza el frente a quien damos reverencia reverencia implica temor pero no es miedo es 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 entender que tan fuera de nuestro nivel es la majestad en alto dar gloria y entender que no podemos entender tan grande cosa y como se ha manifestado ante nosotros más la oportunidad de entender siquiera lo poco que podamos recibir damos reverencia en que wow miren que grandioso nombre y que significancia y que representación tan más divina reverencia a la cabeza para no para no finas para hacer la voluntad un tipo jesús sombra lo cual jesús da luz a la realidad más la luz se finaliza en jeliz el asio primero es decir resplandece a su potencia a su capacidad extrema o a la máxima capacidad entonces vemos una representación uno del otro y a través de este acto el precio la retribución la deuda se establece para que la alianza sea establecida uno debe dar para recibir y recibe porque dio debe ser recíproco debe ser redondo debe ser circular debe ser algo lo cual es justo perfecto ahora veamos aquí sacrificio para voltear el furor de jehová lo cual trae shalom es el precio vean aquí una de las cosas que tenemos que entender es de que esto el trabajo de finas era como para voltear la cara o voltear la presencia o sea como para distraer a jehová nuestro dios y que y que ponga un alto al furor el cual había él iniciado en contra de israel para comprar tiempo para alargar el tiempo de gracia y misericordia para hasta que se cumpliera el número ese número que es de ser cumplido que ha sido cumplido desde antes que nada fuese cumplido entonces hablamos del tiempo el periodo de tiempo de espera en el cual la simiente había de llegar a quien era de llegar establecido por elección por promesa y no por la carne al menos que no sea que la carne se exalte y diga quitando a Jehová nuestro dios sobre su trono y decirle por mi fuerza esto yo he logrado más es por elección para hacer disminuir el brazo del hombre y exaltar en gloria la fuerza del Espíritu Santo ahora veamos aquí nos habíamos quedado en en esta palabra habíamos mencionado que el hombre y la mujer en unión trajeron al frente corrupción porque el juicio fue incorrecto y la consecuencia está está allegada a la naturaleza a las leyes naturales de la causa y el efecto cuando el hombre y la mujer llegan y puede ser dentro del individuo o sea puede ser mi cerebro izquierdo y mi cerebro derecho que llegan en unión a hacer juicio y mi corazón y mi mente pues piensan igual entonces cuando el pensamiento es perfecto en que está basado en una en una fundación espiritual la manifestación que se que aparece en el plano material es perfecto junto con con el pensamiento porque es una es una imagen a la semejanza de la semejanza en su imagen es una perfección de la voluntad en el cielo que se haga en la tierra y no hay problema más cuando cometemos error entonces lo que sale de nosotros está perjudicado y está comprometido a juicio y como el acto de concebir por lo regular es hecho en corrupción el hombre natural debe nacer primero y de esta forma muere debe ser sacrificado para para exaltar el alma a un estado más elevado lo cual es por propósito nuestra experiencia sobre el plano material ahora hablábamos de lo cual compone la palabra shalom da la casualidad que también aprendemos aquí que veamos aquí el libro de los números capítulo 25 versículo 14 dice y el nombre del varón muerto que fue muerto con la madianita era Zinri hijo de Salú jefe de una familia de la tribu de Semeón del Shema del Escucha tomen en consideración esa nota ahora regresando a Salú de quien es hijo Zinri Salú las letras en el hebreo que componen por o sea por base ese nombre son Shin y Lamet ahora que significa Salú habíamos expresado que Salú significa elevar el levantar hacia arriba el suspender a balance pero esto puede ser si lo dedicamos a el deseo natural de la carne o a la mente carnal puede ser la elevación de la fuerza del hombre debe de exaltar la 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 fuerza del espíritu así es de que incluso el nombre no indica ser un justo juicio más el juicio está sostenido en el aire o sea la moneda está en el aire como dicen de hecho eso sería una manera muy allegada para establecer claridad acerca de qué significa Salú entonces la cosa con Salú es que la la significancia que encontramos en el Blue Letter Bible Dictionary en el internet nos nos dice que que el peso pero juzga las cosas de acuerdo al mucho peso muy pesado en relación a la a la gran significancia más la cosa de poco peso de poca importancia esto no es justo esto es una mala interpretación porque ese no es un justo juicio de hecho hemos regresado a a la nota la cual recibimos originalmente por el Rebi Joseph Mesraji el cual por un tiempo pudimos recibir cosas que nos ha ayudado en nuestro crecimiento él había mencionado algo muy muy interesante y los otros hemos traído al frente esa información y agregado pues el elemento de la personalidad independiente e individual la cual nos ha dado por gracia y misericordia nos ha entregado Jehová nuestro Dios él hacía mención de que había una distinción entre entre la o sea entre el entre el pensamiento de Moisés y Chetro porque Chetro le dice que haces Moisés juzgas al pueblo de día a noche desperdicias todo el día esto es demasiado pesado para ti debes debes o sea esto no es bueno para el pueblo ni para ti te vas a acabar haz esto toma mi consejo elígete gente que tienen temor al Dios al nombre de nuestro Dios Jehová y elige gente aprendida gente capaz de llevar a cabo esta responsabilidad y ponlos sobre jueces ponlos como jueces sobre el pueblo y que todas las causas todas las causas grandísimas que traigan a ti el pueblo lo que tú las juzgarás más toda causa pequeña que lleven a los jueces el el detalle que nos ilumina el repi Yosef Mesrají es que Jethro cuando se utiliza la palabra que dice para decir causas grandes se refiere o es en relación y creo si no estoy equivocado creo que la palabra es en relación a Gadol al grandísimo aquellos de esos casos de gente respetada casos de grandes grandes cantidades las cuales por las cuales se pelea aquellas cosas que son muy grandes que traigan a ti y las cosas pequeñas los casos pequeños que lleven a los jueces que has establecido más Moisés más adelante en el capítulo 17 del libro de Éxodo dice no bueno no dice si o sea haremos esto es buen consejo porque porque honra a su padre padre quien padre Jethro a Moisés porque según la ley porque es su suegro habiendo tomado su hija Zeporra Etiope entonces vemos la conexión pero continuando este es el cambio que hace Moisés estableció en verdad jueces para que juzgaran al pueblo sobre todo los asuntos pequeños más debes de decir aquellos aquellos aquellas situaciones o causas que se pelean las cuales son no grandes respecto a a la cantidad del dinero dinero que se que se pelea o la propiedad o porque la gente son famosas no Moisés hace el cambio y dice más aquellas causas que son difíciles que son muy que son muy complicadas para decidir respecto a a la inocencia o o culpes o culpable de respecto al caso aquellas cosas que que los jueces no puedan juzgar apropiadamente esas causas las traen a mí porque yo las llevará las llevaré a Jehová nuestro Dios y él dará sentencia esta es la diferencia que Moisés dice no no porque sean famosos populares no porque sea gente respetada no porque sea causa que se pelea una cantidad de dinero grandísima no porque la propiedad que está en juego sea grandísima no que sea el caso complicado no hay diferencia y no respetamos al pobre y no tomamos el lado del rico por ser rico y al pobre por ser pobre o sea no importa quien sea el caso si está muy enredado muy trabajoso muy hay mucho conflicto para decidir un justo juicio cuando hay mucha complicación hay muchas cosas elementos los cuales no podemos discernir o dividir esa palabra correctamente esos casos los llevamos a Jehová que es muy diferente ahora que vamos bueno eso era explicación de la palabra salud entonces la moneda está en el aire dependiendo que hacemos con con el balance que está sostenido a los aires como dice aquí y que es el juicio que vamos a traer al frente pero lo que lo que relacionábamos era la conexión con con Shin y y la met lo cual son las letras en el hebreo que establecen por fundación el nombre salud S y L Shin la met ahora continuando Vav el hombre humillado o humilde enquebrado aquebrantado y men aguas ahora en esta palabra shalom tenemos pues veamos aquí Shin y la met dependiendo el juicio y el balanceo del juicio ya sea la gravedad del pecado que requiere muerte entonces el hombre quebrantado humillado o el hombre humilde va a penetrar las aguas y nacer de la mujer esta segunda vez en el shalom vemos el proceso de la redención o quizás el Vav esa misma navaja va a penetrar por causa del balance o del juicio injusto que nos lleva a pecado o justo que nos lleva a recibir la humildad pero si es injusto y requiere muerte entonces va a ser aquebrantado el hombre o el hombre va a quebrantar o penetrar las aguas de arriba para volver a nacer si es que desea habitar en vida estando estando muerto en vida pero vivir en el espíritu el proceso de la redención incluso en el capítulo quizás número 3 de Santo Evangelio según San Juan cuando está esa plática con el con Nicodimos o sea eres tu maestro en Israel y no sabes estas cosas vaya habla Jesús Cristo habla Yeshua a Mashiach o sea puede entrar otra vez el hombre a vientre de su mamá y nacer de nuevo ay 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 que le dice te digo cosas del plano material y no entiendes que que esperanza hay de que yo te explique cosas celestiales si no no tiene caso pues entonces de hecho me da la me dan ganas de dirigirme a esa escritura rápidamente con la intención de quizás aclarar para mi propia paz de conciencia respecto a ese discurso que se lleva a cabo Santo Evangelio según San Juan le dice de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer otra vez el viento de donde quiera sopla y oye su sonido mas ni sabes de donde viene ni a donde vaya así es todo aquel que es nacido del espíritu respondió Nicodimos y dijo ¿cómo puede hacer esto? ¿cómo puede esto hacerse? respondió Jesús y le dijo tú eres el maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís no recibes nuestro testimonio si os he dicho cosas terranas y no creáis ¿cómo creáis o cómo creyeras si os dijera las celestiales? y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda sino que tenga vida eterna ahora veamos aquí ¿qué queríamos decir? el que entiende entiende y el que no pues no con eso con eso pausamos eso no nos queremos distraer continuando lo que pasa es que el hijo del hombre no es Jesús Cristo por decir él se entregó por Israel por la iniquidad en Israel el hijo del hombre es el hijo que se entregó a la humanidad más a través de Yeshua Hamashiach el resto de la humanidad tiene oportunidad de vivir porque mientras Israel esté sobre la tierra el resto del mundo tiene la oportunidad de vivir estando cubiertos o cubridos por la expiación de Israel porque mientras estén hijos de Yeshua Dios nuestro sobre la tierra hay oportunidad para que el resto del mundo viva pero si se pierde la adoración de Dios Todopoderoso no hay necesidad y no hay propósito en el mundo por cual razón el resto del mundo sufre más el hijo del hombre es aquel quien se entregó para la humanidad y es Lich Teferi el hijo que ha representado a todas gentes no vino a exaltar a nuestra fe que es cosa de asunto interior más vino a proclamar la justicia que se haga para todo el pueblo humano es tiempo de que seamos más grandes de lo que jamás hemos sido es decir debemos ser miembros de una nueva raza superando pequeños prejuicios y jurando nuestra ultimada alianza no a naciones más a nuestro prójimo dentro de la comunidad humana ahora continuando aquí lo que no se esperaba no se esperaron muchos en particular los judíos quienes no se convirtieron es que primero venía Ben Yosef Meshiach Ben Yosef a restaurar la salvación del ser individuo el siervo el hijo del o sea el Meshiach el escogido elegido para ser el siervo sufridor que sufre como lo fue José a través a través de quien se estableció salvación no solamente en Israel pero en todos los pueblos ahora aquellos quienes si lo hemos podido comprender ahora lo rechazamos porque aquellos quienes lo recibieron injustamente es decir los gentiles las naciones en particular las naciones europeas quienes han beneficiado del buen nombre de Jesús Cristo lo han hecho corrupto lo han contaminado para llevar a cabo sus deseos carnales y han inculcado mucho mal sobre el pueblo pero incluso ese mal es debido a nuestro rechazarlo así es de que va mano en mano más que ahora que sabemos la verdad debe haber claridad en los cielos para decir bueno porque aquellos le pusieron mala reputación a nuestro salvador que es bueno incluso al que rechazamos nosotros no es razón por cual nosotros rechazarlo y como poder establecer esta claridad en los cielos al menos a través de Jalí Zelasi primero quien lo resucita libre de pecado habiéndolo limpiado y a la perfección lo resucita a vida eterna diciendo que este es mi hijo en quien yo soy muy satisfecho esto es lo que me hace seguir a Jesús Cristo ahora de esta manera podemos nosotros ser resucitados él en nosotros nosotros en él y ser uno en el padre a quien entonces despertar esas energías esas fuentes de vida eterna que al contrario o de alguna otra manera habrían continuado dormientes dormidas y quizás jamás despertar así continuamos ahora Finjas él penetró la vientre de la mujer con esa espada con esa lanza veamos aquí libro de los números capítulo porque dice aquí 35 no entiendo dice no entiendo ni siquiera sé si hay capítulo 35 en el libro de los números vamos a revisar bueno si hay pero versículo 21 dice o por enemistad lo hirió con su mano y murió el heridor morirá es homicidia es homicida el pariente del muerto matará al homicida cuando lo encontraré que curioso porque en realidad no recuerdo haber apuntado eso y no sé cómo llegó ahí pero bueno el juicio que se lleva a cabo es el apuñalar o el matar al al irrealita injusto al irrealita que no recibe la justicia de Jalí Selassie primero es decir Yeshua Mashiach nuestro señor negro y salvador o aquel quien anda como idólatra que es una ramera metiéndose con uno y con otro pero no acepta la rama que ha sido elegida para para testificar la verdad nosotros sabemos aquellas cosas que testificamos al cabo somos de la tribu de la salvación la tribu de juda nuestro padre siendo el león conquistador de la tribu de juda más ustedes no saben que adoran señora llega el momento señora usted de samaria llega el momento en que ni en esta montaña ni en aquella ni en jerusalén ni en samaria he aquí nuevo jerusalén etiopía la libella representante de las de las preciosidades de los tesoros que son las rocas sobre nuestro pecho más incluso elevado y alejado de la contaminación del hombre habiendo encontrado camino al cielo que por largo periodo de tiempo fue el cielo en la tierra más ahora el cielo es arriba de la tierra que se ha convertido corrupta etiopía no es no continúa siendo lugar santificado más nosotros santificamos en las aguas arriba de las aguas lugar santísimo porque nosotros esperamos un lugar una tierra de promesa de porvenir lejos de las maldades del mundo claro en su claridad transparente en que no hay falsedad no hay mentira no hay testigo injusto en este nuevo jerusalén celestial en donde habitamos pero lo manifestamos en la tierra que al cabo aquí estamos siendo nosotros esa conexión de la voluntad celestial o del cielo que sea proclamada aquí a través de nosotros en la tierra ahora veamos aquí el vientre que se ha penetrado con las aguas con las aguas pues como se dice aquellas que tienen sabor vayamosnos mejor directamente a la a la referencia la cual encontramos en el libro de Levítico y como se relaciona porque esa espada pues debemos ya saber que en parte es espada de doble filo la cual sale de nuestras bocas la cual es su palabra y con esta palabra matamos a todo el rasta que no es para establecer verdad y sensibilidad establecer lo que es ser y así discernir entre los impostores y los verdaderos capítulo 18 libro de Levítico versículo 21 dice y no des tu simiente para hacerla pasar por el fuego de Molek a Molek a Molok no contamines el nombre de tu Dios Jehová esa no es la referencia a la que buscábamos pero nos va a ser útil porque todo esto es en relación a la sexualidad inmoral a las relaciones sexuales no no lícitas o sea no permitidas completamente fuera del plano del hombre espiritual el hombre de luz el nuevo hombre incluye mujeres porque varón y hembra nos crió pero a su imagen y en su imagen fuimos creídos criados entonces encontramos en el libro de Levítico capítulo 18 que todo este capítulo es dedicado a las a las maldades en relación a actos sexuales el acto sexual de estar teniendo relaciones físicas pues claro que sí es parte de de las de todas estas inmoralidades sexuales pero eso ya es cosa muy retirada del hombre espiritual el hombre espiritual quizás no llegue a un juicio tan avanzado como para empezar a entender su responsabilidad más el pasar la simiente por el fuego y pues de tal manera obviamente hay conexión con el contaminar el nombre de nuestro Dios Jehová es y ahorita lo vamos a explicar muchos dicen que es la aborción claro que sí pues es o sea también es aborción antes de que siquiera nazca la simiente es pasarla por el fuego pero es más que eso la aborción es un problema ya más desarrollado empieza con la sexualidad dentro del ser individuo de no poder conectar las cosas no vistas con las cosas vistas y hacer justo juicio con la boca es decir encenderáis el candelabro y ordenarás las luces o las velas frente a su cara frente a frente frente a la cara de Jehová es decir los sentidos tenemos dos ojos dos orejas y dos entradas de las narices cada una por su lado sostenido por una rama y el juicio principal es como hemos dicho que significa finjas o fines la boca de la brasa la boca de la serpente la boca del juicio así es de que el juicio que testifica la boca debe de ser alineado en orden apropiado para expresar la misma imagen que está frente a nosotros para que su rostro se glorifique nosotros y nosotros glorificamos a su rostro es decir iluminamos su semejanza a su a su imagen hacemos la conexión un lado con el otro el cerebro izquierdo del cerebro derecho que vengan y sean interrelacionados y que tengan relación sexual y que se lleguen a ser uno para que el juicio que sale por la boca sea justo ahora mujeres y hombres para que ese juicio sea justo y salga por la otra boca salga cosa cosa buena incluso la relación debe ser buena la intención debe ser buena los pensamientos del hombre y la mujer deben ser buenos deben ambos estar pensando en amor te amo y tú me amas no pensando en alguien más no creando ídolos y falsas imágenes amándose uno al otro haciendo la relación sexual y poniendo en práctica la obra de la forma adecuada correcta sin estar metiendo cosas en lugares los cuales pues yo no estoy para decir que es bueno o malo pero todo tiene su función y el cuerpo demuestra que es la función y si esto es suficiente el amor está presente esto es más satisfactorio que cualquier otra cosa que ahora no lo tomen personal cada quien puede hacer lo que desee el principio que explicamos es como pues para para aquellos quienes toman las cosas muy 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 por otro camino pues porque entonces llega el punto que no hay satisfacción sexual y entonces pues que más intentamos ya lo intenté con 20 a la vez no me no me satisface quizás deba llegar al 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 punto más pues alejado de Jehová nuestro Dios de acuerdo a la creación y su orden en su autoridad quizás debemos empezar a pues hacerlo más profano y ver si entre el reino animal podemos encontrar pareja la cual nos satisfazca entonces esto ya es un paso muy extremo yo no estoy culpando a nadie cada quien puede ejercer su sexualidad con sus compañeros o compañeras de la forma que deseen solamente establezco los principios o sea obviamente por ejemplo no digo que si algunos se entretienen con sexualidad de forma que que penetran por lugares los cuales la naturaleza indica que que son para otras cosas no es decir que yo no sé no me importa meterme en sus negocios pero lo que sí es obvio que pues no va a producir de esa forma así como la creación tiene por intención que las cosas sean producidas entonces eso en sí es juicio en que no va a venir nada de eso y eso testifica el hecho que para eso no fue creado eso o para o para utilizar de tal forma no fueron creadas esas cosas que están siendo utilizadas pero no lo tomen yo no estoy aquí para criticar a nadie y mucho menos me importa y jamás es mi intención siquiera saber que hacen algunos detrás de puertas cerradas lo que yo tomo por importancia es en relación a Jehová nuestro Dios es todo lo que me importa a mí todos tenemos cosas que que decidir que hacemos seguir haciendo pues que tan mal está esas cosas no me interesan lo que me interesa es que nuestro testigo sea fiel y verdadero porque él es fiel y verdadero nosotros pues todos aprendemos estamos aprendiendo y continuaremos aprendiendo toda la vida ese es el propósito continuar creciendo Un segundo, por favor. Mientras... Oh, I'm not talking to you, Michael. Let's see. I used it at all. ¿Por qué no estás maravilloso hoy? Bueno, vamos a intentar recuperarnos después de lo sucedido. ¿Qué era lo que buscamos? Buscamos una referencia acerca de el vientre de la mujer, habiendo sido... ¿Qué era la referencia? Y la buscamos en particular para traer al frente de acuerdo a esta presentación. El libro ni la vimos en los apuntes porque la verdad no... Bueno, estamos un poco distraídos. Pero ahorita que recuerdo, se encuentra en el libro de los números, capítulo 5. La razón que me acuerdo es porque yo creía que estaba en el libro de Levítico y pues a mi sorpresa me voy dando cuenta que pues jamás lo voy a encontrar por razón que no se encuentra en ese libro. Más se encuentra en el libro de los números, capítulo 5, y es en relación a... Pues el pecado del celo, cuando existe celo, en la relación. Ahora para encontrar el versículo exacto al cual busco, es otra cosa. ¿Puedes abrir la puerta, por favor, Micah? ¿Por favor? Ok. Micah, eso no es posible. Gracias, muchas gracias. Entonces, no voy a tener que buscarlo, continuar de buscarlo aquí en los apuntes porque no... El versículo no recuerdo con exactitud. Capítulo 5, libro de los números. Ya ves, por eso debemos de ser muy limpios con nuestros apuntes. ¿Por qué no lo... Ya sé. ¿Se acuerdan de ese versículo que leí hace unos minutos en el cual dije, esta cosa no sé cómo llegó aquí. No tengo idea cómo... Cómo ni cuándo. Vean la casualidad. O sea, resultó que más o menos como quedó, pero sí testifiqué al hecho que no tengo idea cómo llegó ahí ese apunte. Ese es el que buscamos, no es 35. Es esta señal que representa la numeración, es decir, la barra esa que parece como... No sabría decir. Como para el número del teléfono y está una barra, es decir, como... Pues, no se podría traducir. No sé cómo se dice en español. Es una cosa que se utiliza en inglés. Y es una S, pero una S muy fea. Y pues yo la interpreté como un tres. Pero el versículo que buscamos es el 21, capítulo 5, de vez de 35. El mismo dice así. El sacerdote conjurará a la mujer conjuramento de maldición. Y dirá la mujer, Jehová te dé en maldición y en conjuración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová a tu muslo que caiga y a tu vientre que se te hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan inchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, Amén, Amén. Baruch Hashem, gracias a la autoridad que se nos ha entregado en Yeshua HaMashiach, sobre el trono que sentamos y ejercemos toda autoridad, es decir, el de David sobre la tierra a través de Salomón y Shiba. Y Shiba establecido en Etiopía, el cual nos ha entregado por herencia su majestad imperial, el amado de Jalzelasi, por esta revelación que acabamos de recibir en este mismo momento, todos los judíos y todos los falsos que dicen que María no era virgen, son unos mentirosos. Ya lo sabíamos, pero esto nomás lo confirma una y otra vez. Porque Jehová no es hombre que mintiera. Es decir, no es decir que no es hombre, porque sí se ha manifestado como hombre, pero no es un mentiroso, no hay mentira en él. Él es fiel y verdadero. Así es de que si María no habría de haber sido una virgen, su vientre habría sido hecho podrido. Había de, aquí dice, su muslo habría de haber caído y su vientre habría de haber hinchado y no habría de haber concebido santidad. ¿Qué más podríamos decir? ¿Fue virgen? ¿Es virgen María? Claro que sí lo es, porque el Torah nos da indicación de que si su testimonio hubiera sido algún otro que es contrario a la verdad, maldición, podrición y descaro hubiera sido su recompensa. Más, ¿qué dio luz? Su vientre dio luz a santidad. A través de quien existe la oportunidad del perdón del Todopoderoso. Esto es lo que me hace seguir a Yeshua, a Yeshua, a Jesús Cristo. Vean que fuerte testimonio. Nunca lo hubiéramos considerado. Pero bueno, continuando. Las aguas de maldiciones. Bueno, lo que queríamos decir, y pues obviamente vamos a tener que utilizar otra parte para finalizar este estudio, o quizás solamente sea el empiezo, pero finalizamos diciendo para esta segunda parte, que el pasar la simiente por el fuego de Moloch, ¿qué podríamos decir que es? En el principio, Dios creó el cielo. Y hemos utilizado, pues, la expresión de que B, Shemaim, pero hemos agregado Esh, es decir, fuego en el fuego, y Maim, en las aguas. En el fuego y en las aguas. B, Shemaim, creo Dios, es decir, B, Rashid, B, Rashid, B, Ras, en el Ras, en el principio. B, Red, el contrato, la alianza, estableció de que en el fuego o en las aguas. Ed, el Aleph y el Tau, es decir, el frente y la cruz. Escoge tú la semejanza de la creación creándose mientras todas cosas sean creadas. Porque nada es creado hasta que se ha creado una interrelación, una relación sexual entre la creación y su creador. Que sea redondez, que sea perfecto. Que uno indique al otro. Entonces, en el alzar la cabeza que yo he puesto por cabeza, y el seguir en el ejemplo desde el principio, que es el establecimiento del Ras, en el contrato, en la alianza, en el Berrit, Berrashid, en el establecimiento de este principio, de esta fundación, antes que nada fuera fundado, antes que nada fuera creado, está la potencia de juzgar donde te encuentras, porque creó la tierra también. Y la tierra somos nosotros, más no somos nosotros, más somos la vara que conecta a esa voluntad. ¿Y qué deseamos cargar? La cruz del juicio, la cruz en el juicio sobre el fuego, la cruz del juicio en las aguas, las aguas de arriba, no aguas de maldición. Así es de que decidimos, te encuentras tú, el cielo está allá, la tierra está abajo, tú estás entre medio. ¿Qué juicio traes adelante? ¿Traes alianza en el fuego o en las aguas? Ambos ocupamos el fuego para también ser purificados y perfeccionados, pero después de ser hechos, alzados la cabeza y tomar nuestra cruz y seguirlo a el diario. Entonces, en ese momento en adelante debemos ejercer un juicio de aguas, las cuales son lluvias, de sabiduría, debes de ser llovido sobre encima con fuego, algo que es un juicio muy duro y muy costoso, que lastima y pues derrota mucho. Nos aquebranta más, no es necesario una vez que hemos levantado la cruz, el sacrificio es perpetuo, es suficiente, pero debemos ser recordados de esto cada día, crucificando a la voluntad carnal, a la mente carnal, al ser inferior y ser superior para nosotros ser sostenidos en esa bendición de no tener que volver a morir. Aquellos quienes superan la dificultad recibirán la corona de vida y no sufrirán la segunda muerte. Así es que en el principio tú decides de Esh en el fuego serás juzgado o de Maim en el agua serás juzgado. Si somos juzgados en el agua no pasaremos la simiente por el fuego, porque es decir, estamos arriba de las nubes. Los efectos de las leyes de causa y efecto no están en contra de nosotros. No vamos a nosotros a entregar nuestros hijos a estas leyes kármicas o de karma como se podría decir, porque habríamos entendido y habríamos empezado a concebir cosas a través de los pensamientos puros alineados a la voluntad de Jehová y entonces la manifestación de la obra hubiera sido al máximo de nuestra capacidad humana y la fe reponiendo a través del espíritu completando lo que nos hace falta en verdad habríamos manifestado cosa digna de ser llamado voluntad de yo de Dios. Él purificando y perfeccionando a lo que nosotros en nuestra habilidad humana no podemos pues llenar pero Él cubre el vacío con su espíritu y nos cubre porque nosotros somos entorno cobertura para eso que vamos a manifestar y todo lo que ya es manifestado arriba de las nubes uno no está entregado a la tempestad y a los vientos que se encuentran debajo de la clemencia que es los cielos más abajo en la tempestad donde hay tormentas y donde hay vacío y donde hay locura y hay todo eso que es confuso y que puede mover a uno de su fundación nosotros crecemos sobre Torah la instrucción que es crecer sobre una instrucción o una fundación que está establecida en los cielos porque hay divisiones hay niveles más nosotros pisamos tierra siendo nosotros tierra el contacto de arriba hacia abajo pero estando en los cielos pero aterrizados en buena tierra que es el Torah que es la instrucción y de esta forma hubiéramos evitado que nuestra simiente pase por el fuego de Molok ahora de hecho vean aquí quizás vamos a utilizar una representación artística y con esto finalicemos la presentación y o sea que tenemos aquí tenemos pues veamos aquí tenemos 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 aquí es donde se lleva a cabo el pensamiento cuando esto es puro entonces desciende el pensamiento y testifica la boca pero pues en este caso es boca sí porque es otra entrada o salida entonces esta es la fundación la fundación va acá de arriba este es el reino este es el imperio este es el plano físico pero viene de arriba de lo espiritual cuando es un trabajo perfeccionado o sea cuando está cubierto por por lo que es pues el escudo de la alianza de Jehová cuando está sellado como una obra buena una obra perfecta entonces la manifestación de la vientre de la mujer es es una obra espiritual una obra refinada algo bueno entonces da camino a las puertas de la bendición sostenido por la misma cruz de que el testigo de la cabeza es justo y es verdad pero hombres cuidado con que cabeza piensa porque es la cabeza de arriba la cual sostiene como podemos ver la fuerza de la trinidad el principio que nos abre camino a esas cosas no vistas porque habríamos sido levantados al ser una vez de nuevo espirituales como podemos ver entonces con esto finalizamos aunque pues nos podríamos engranar aquí con todo con los dibujos artísticos porque pues no podemos negar que nos ha prestado la habilidad pero a veces nos ayuda mucho mucho entender las cosas a través de diseños gráficos como eso o diseños de geometría creo que se le diría bueno pausamos por lo pronto y pues vamos a tener que regresar con una tercera parte para acompañar quizás finalizar este estudio